Tenemos una característica muy especial en que un porcentaje muy alto de todos los trasplantes que se llevan a cabo aquí es a través de donador cadavérico. Eso es el paciente que tiene muerte cerebral y que los familiares acceden a donar los órganos. Esto es una cosa muy propia de este estado, somos un estado que tradicionalmente ha sido muy generoso en este sentido y tenemos un porcentaje muy alto de donación a diferencia de otros estados. La búsqueda no es fácil, por eso se han ido a preparar gentes a España donde diríamos la preparación allá es mucho más antigua que nosotros, tienen otro digamos tipo de enseñanza y bueno ya preparándose la gente nuestra para hacer la petición de estos órganos le ha dado gran valor también para que nosotros tengamos pues más donaciones cadavéricas. Tenemos yo creo que dos grupos de pacientes, los que ya terminaron su protocolo que es una serie de estudios y de consultas médicas para ver si el paciente es apto para recibir un órgano, anotados en lista de espera nacional son 120 pero tenemos en la consulta aproximadamente 180 pacientes que están a punto de concluir su protocolo. Obviamente conforme va aumentando el número de trasplantes aquí en el hospital central cada vez llegan más pacientes de otros lados donde no tienen el acceso a un programa que son bastante enterrados.